¡Suscríbete al canal! A él le gusta todo lo que sea, leer y escribir. Según una leyenda, este tintero proviene de un extraño país y es producto de un encantamiento. En esta época, encantamientos... Puede ser, puede ser. ¿Cuánto dan por el tintero? ¿Cuatrocientos pesos? Quinientos. ¿Setecientos? ¿Novecientos? ¡Mil cien! Tengo nada más que mil pesitos. Lo perdemos, Pichichus, lo perdemos. ¡Mil cien pesos! ¿Nadie da más? El tintero ya es mío. Esa lincherita no tiene más plata. ¡Vamos, Pichichus! ¡Un momento, hijitos! O aquí, tú aquí. Y con platita fresca. Así que seguí ofertando que yo te respaldo monetariamente, pibe. Mil cien a la una. A las dos y a las... Mil doscientos, señor. Terminaré con ellos. Tres mil. Tres mil cien. Diez mil. Diez mil cien. Me han vencido. No tengo más dinero. Diez mil cien. Y vendido al niño del sombrerito. Yupi, qué lindo. Cosa gorda. Gracias a ti, Oaki, podremos regalarle el tintero a nuestro amigo Antiojito. Se lo merece. El chico es estudioso. Prometo que ese tintero encantado será mío. Palabra de dedo negro. ¡Ya va! Hola, chicos. ¡Qué alegría! Te traemos una sorpresa. Cerrá los ojos y abrí las manos. ¡Ahora, hijito! ¿Eh? ¿Y esto? ¡Qué hermoso tintero! Es un regalo nuestro. Nos gustó y te lo compramos. Casi se lo llevo un petizo. Muchas gracias. Lo pondré en mi escritorio. Según el rematador, es un tintero encantado. ¿Encantado? Yo no estoy convencido. Seguro que lo dijo para venderlo. De todas maneras, es muy lindo. Y para agradecerles el regalo, los invito a tomar el chocolate. ¡Chocolate! Allí están. Me acercaré para oír lo que dicen. ¡Mamá! ¡Cosa onda! ¡El tintero está vivo! ¿Qué dice Toaki? ¡Sí, sí, sí, muchachos! ¡Tapitos! ¡Sí, sí, muchachos! ¡La pluma se me mueva! ¡Miren lo que ha escrito! ¡Socorro! ¡Ayúdenme a salir del encantamiento! Miren, la pluma sigue escribiendo sola. Deben ir a derrotar a Mephistón. Solo así, volveré a ser el príncipe heredero. Ya conocen el secreto. No me queda más remedio que quitarles el puntero y la pluma encantada. ¿Derrotar a Mephistón? Pero, ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿Quién lo conoce, el Mephistón ese? ¡Esperen! Mephistón está en Brasilchi. Brasilchi, Brasilchi. Aquí está. Pues vamos allá. Próxima parada, Brasilchi. A bajar todos. ¡Déjame el paseo! ¡Llegamos! ¡Yupi! ¡Qué lindo! ¡Cosa gorda! Ahora solo tengo que esperar el momento oportuno para quitarles el tintero y la plumita. Buenos días, señor. ¿Podría decirnos dónde vive Mephistón? ¿Mephistón? Preguntémosle a ese otro señor. Perdón, caballero. ¿Dónde podríamos encontrar a Mephistón? ¡Mephistón! ¡Pregunté, chingulis! Así no lo encontraremos nunca. Veamos si la pluma nos ayuda. Mephistón está en el castillo ocupando mi trono. Entonces, vamos al castillo. Busquen. Busquen. Hasta que no aparezca ese tintero y esa pluma. No estaré tranquilo. Consultale a la Laguna Mágica. A ver si sabe dónde está. Laguna Mágica. ¿Tienes noticias del príncipe heredero que yo he convertido en pluma y tintero? Llevan a esos niños y vienen hacia aquí. Seguramente se han enterado de la recompensa que ofrezco. Esta vez, no volverá a desaparecer. El príncipe debe permanecer encantado y a mi lado. Nos estamos acercando al castillo de Mephistón. ¿Cómo le gusta la publicidad? Ahora es el momento. Bienvenidos, pequeños. ¡Mephistón! ¿Cómo le va, don Mephistón? Lo andamos buscando. Ustedes dirán, ¿qué puedo serles útil? Tenemos esta pluma y este tintero. ¿Los reconoce? No, no. No mienta. Sabemos que la pluma es el príncipe heredero a quien usted encantó. No entiendo lo que dicen. Dejen beber. ¡Ajá! ¡Los engañé! ¡Dedo negro! Y ahora yo se lo entregaré al verdadero Mephistón y cobraré la recompensa. Papitus, dedo negro se escapa con el tintero y la pluma. ¡Tenemos que alcanzarlo! Sombrero, sombreritos, conviérteme en Superhijitos. ¡Fu-fu! Y chucu-chucu-chucu-chucu-chucu. Debo despistar a ese mocosito volador. Creo que lo perdí de vista. ¡Eh, Superhijitos! ¡Dale que se fue para allá! Gracias, o aquí. De nada, pibe. ¡Ah! ¿Cómo lo engañé? ¡Buey! O aquí, me mandó a buscar a dedo negro por aquí, pero no lo veo. Parece que allí está. ¡Te atrapé, dedo negro! ¡Pero estás loco, loto! ¡Quítate el disfraz, dedo negro! ¡Ya sé, pibe! Papitus, entonces dedo negro era el otro. Con razón vi dos oakis. Yo ya no entiendo nada de este mundo. ¿Y Superhijitos? ¿Alguna novedad sobre dedo negro? Sí, anda disfrazado de oaki. ¿De oaki? Recién lo vi entrar en aquel bosque. Gracias, Antiojito. Esta vez lo escapará. ¡Ahí viene! ¡Superhijitos! ¿Encontraste a dedo negro? No, pero tú sabes que él es capaz de transformarse rápidamente en otra persona. Esa es su característica principal. Entonces, si recién acabo de hablar con Antiojito, tú eres dedo negro. Pero, Superhijitos, ¿qué cosas dices? Encima te burlas, ¿eh? Te arrancaré el disfraz. Antiojito verdadero. ¡Oh, dedo negro volvió a despistarme! No importa. ¡Vamos por él! ¡Ahí está oaki! Esperen que termino de remendarme el pañal y voy, muchachos. Llevándolos conmigo, dedo negro, ya no podrá engañarme, transformándose en uno de ustedes. ¡Listo! Vamos a buscarlo. ¡A darle la parilla! ¿Eh? Pichichos nos está haciendo señas. ¿Qué ocurre, pichichos? ¡Papá, dedo negro! ¡Papá, papá! ¿Así que, dedo negro, se fue para allá? ¡Sí, sí! Vamos pronto, chicos. Los volví a engañar. Te equivocas, dedo negro. ¡Papá, dedo negro! Entrégate, dedo negro. Estás perdido. ¡No por el alma! Esperen. ¡Esperen! Ustedes son chicos buenos. ¿Se animarían a pegarle a un viejito? Eso jamás. Pero a dedo negro disfrazado, sí. ¡Al ataque! ¡No por el alma! ¡Puya, guanda! Ahora tiene el dedo negro y los ojos también. Ya recuperamos el tintero y la pluma encantada. Ahora nos toca la parte más difícil. Enfrentar al verdadero mefistón. Pues, allá vamos. ¡Puya! 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 ¿Cómo tardan esos niños en llegar al castillo? Veré por dónde andan. Ya están cerca. Ahí está el castillo. ¡Alto! ¿Qué queréis aquí? Venimos a hablar con mefistón. Traemos el tintero y la pluma encantada para que la desencante. Y si se niega, lo pa' la alma. A ver ese tintero y esa pluma. Tengo que revisar. Los engañé. Ahora yo cobraré la recompensa. ¡Dedo negro! ¡Dedo negro! ¡Uy! ¡A ese lo veo hasta en la sopa! ¡No escaparás, dedo negro! Sombrero, sombreritus, conviérteme en super hijitus. ¡Fu, fu! ¡Y chucu, 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 chucu! ¿Quién es usted? Soy dedo negro y he venido a traerle la pluma y el tintero para cobrar la recompensa que usted ofrece. ¿Eh? Yo esperaba a los niños y creí que ellos lo tenían. Que niños ni niños. Esto es cosa de hombres. Muy bien. Le pagaré la recompensa. Dadme la pluma y el tintero. Aquí lo tenéis. Y ahora viene la platita. Ahí está dedo negro, con mi pistón. ¿Sabéis cuál es la recompensa? ¡Un viaje sin retorno al pozo de los cocodrilos! ¿Qué? ¿Qué le hizo a dedo negro? Diga. ¿Desapareció? Recién estaba aquí. Ustedes también vienen a cobrar la recompensa, ¿eh? Nosotros no queremos ninguna recompensa. Solamente queremos que desencante la pluma y el tintero. Y le devuelva el trono al príncipe heredero. ¡Cualquier día! ¡Entrégate, le fistón! ¡Jamás! Nada puede contra la justicia. ¡Toma! ¡Mira, Superhijitos! El príncipe heredero. ¡Salud de majestad! Gracias, amigos. Al terminar con mi pistón, quebraron el encantamiento que pesaba sobre mí y mi corcel. ¡El príncipe heredero! ¡Aquí! Ya podéis, majestad, gobernar tranquilo a tu pueblo. No creo que a Mephistón le queden ganas de volver. Adiós y gracias por todo, nobles extranjeros. Adiós, majestad, y mucha suerte. Misión cumplida. Ahora los habitantes de Brasilchi podrán vivir felices y sin temores. Y nos libramos de Dedo Negro. Esta vez sí que parece que no aparece más. Es verdad. ¿Qué habrá sido de él? Que tiemblen hijitos y sus amigos. A Dedo Negro no se lo derrota tan fácilmente. Gracias.